A ver Lucy, explícame por qué es eso de que tienes tan bonito tu jardín. Porque le pongo composta cada ocho días. ¿Cómo composta? ¿Cómo haces la composta? La composta la hago con todo lo que es vivo. ¿En cachitos? Sí. ¿No tienes nada que hacer o qué es lo que tú haces? Tengo mucho que hacer, pero esto lo hago en momentos y para mí es muy gratificante. Por lo que te sale en tu jardín que ya lo tienes que saber hace rato. ¿Ya viste qué tierra tengo? Es no desperdiciar nada de lo que uno tira. Que ya lo tira a la basura, entonces mejora la tierra porque a la tierra le da vida. Sí, claro. ¿Verdad? Y yo veo que tienes aquí un guayabo. ¿A poco te da? Usted da guayabas y yo la... Sí, claro. ¿Que tú la separas? Claro, claro. ¿Tú tú la separas? Yo también la separo. Lucy no solamente la separa, ella la pica. ¿Sabes que tiene un hacha? Ella, ella... Lucy es una cosa que es terrible. La torre de la fruta y verdura... Lucy, Lucy, coge unas tijerotas y ya la he tomado yo cuando lo hace, tiene unas tijerotas y con sus tijeras hasta los platanitos los parte en pedacitos. Cáscara de plátano, de tuna, todo, todo lo cáscara la aprovecha. Y viene y los echa ahí porque es el mejor amón. Claro. Sí, pues por eso está la fruta. ¿Tiene una paciencia? Sí, sí, sí. Deja, no. La tengo a morir. Vamos a ver, a ver si ahora que vamos a hacer esta cosa, algunos se animan a hacer... Pero ya estoy repartiendo unas hojas. ¿Cómo hacer la composta? Puedes hacer una ensalada con lechuga, zanahoria, pepino, zanahoria así ralladita para que quede muy sabrosa y luego le pongo ajonjolí tostadito y luego le pongo unos cacahuates y queda deliciosa. Pues Lucy, te agradecemos mucho. Y mira, no tienes artritis, no tienes nada. No. ¿Nos quieres decir cuántos años tienes? Pues soy feliz porque tengo 86 años, muy bien vividos. Tienes tres de 14. Sí, yo sí quería que les dijeras a los jóvenes, ya que tú naciste o te tocó vivir como una Una segunda guerra. Sí, pero como una especie de puertas cerradas a la felicidad. Como que parecía que en ese momento el mundo estaba a punto de colapsarse. ¿Y cómo le hiciste para conservar tu ímpetu, tu esperanza? ¿Verdad? Sí. Pues la verdad que he sido muy positiva, siempre veo lo mejor que tengo alrededor mío. Ajá. Y gracias a eso creo que he llegado a esta edad sintiéndome plena de felicidad. Exacto, porque bueno, es lo que proyectas, te sobra energía. Y yo siempre digo que Lucy donde pone los pies hace un agujero porque tiene mucha... Cierto. Camina como que quiere hacer agujeros con los pies. Le sobra mucha vitalidad y por eso... Alegría de vivir. Alegría de vivir, exactamente. ¿Qué dijiste que te falta para cumplir los 90? Pues nada más dos años, cuatro meses para cumplir los 90. Bueno, a ver, entonces sí, hay que saberlos vivir. ¿Me puede decir que tu vida fue como muy fácil o no tuviste nunca problemas que superar? Tuve que luchar mucho plenamente porque salgo, me paseo, tengo muchas amigas y nos llevamos muy, muy bien todos. ¿Quieres decir pues como que no estás encerrada? ¿Tienes tus grupos? Creo yo que las actitudes son las que nos hacen más ancianos. Todo lo que puedo, trato de estar activa porque eso me mantiene muy bien a mi edad. Claro, claro. Eres una muchacha. Sí. ¿Qué le podrías decir a las jóvenes que tienen hijos chiquitos y están ocupadas y van a decir que no tienen tiempo de separar ni siquiera la basura? Ya no digas picarla. ¿Qué le podrías decir tú a ellas? Pueden poner a sus hijos que lo hagan para que aprendan a amar la tierra. Ah, mira, qué interesante esto. Entonces, ¿tú crees que por ejemplo sería muy interesante para un muchachito que tiene que hacer muchas cosas, tiene que hacer la tarea? Que aprenda a amar la tierra. Exacto. Aprenda a darle a la tierra lo mucho que nos da a nosotros, un poquito. O sea, que si como que las madres de familia no tenemos pretexto para no separarlas a sus hijos. No, en un ratito que te pongo a saber de la televisión. Ah, esa. Y ahora sí, dinos tus años. ¿Por qué ya van tres meses que los vas a arrepentir aquí? Ah, pues me faltan cinco meses con un año para cumplir 90. A ver, ahí sigues igual de joven. Bueno, Lucy, yo creo que ya es el final de tu entrevista. ¿Y qué le podrías decir a los señores de la cumbre de Cancún para que... Cada ser humano puede hacer lo suyo. Ah, exactamente. Bueno, Lucy, pues estamos aquí. Con mucho amor. Yo con mucho gusto les presento a la máxima carta de mi canal. Ella es Lucy Meas, mi amiga del alma. Te quiero mucho y ya saben. Gracias. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.